Fabio Parra Ha rodado bastante bien el colombiano Fabio Parra Fabio Parra, no es su primer gol de este tipo en el Tour de Francia Hace 30 años fui el primer colombiano que subió al podio del Tour de Francia Fabio Parra el colombiano, al fondo el arco de triunfo El Tour de Francia de 1988 ha debido ser para mí Los dos primeros lugares estuvieron envuertos en un escándalo de Doppi Pedro Delgado, Denisse y un tercer corredor sin identificar Habían dado positivo en el control antidoping de una de las etapas de este Tour 88